Wow, wow 30 libros En 3 Que cierro el pico Que cierro el pico Entra Mirko, me quedan 30 y me bastan con 25 Molteado en balanza Te falta esperanza Acá piensan que sobran, pero nunca alcanzan Y yo que, me toca bailar esta salsa Intrando, improvisando Y cada vez que muestro que alzan Las manos mis hermanos porque saben que le alcanza Con escuchar rapear al que sabe que da salsa Y chata, soy el que la más que gasta Austin One, junto a la pared, está en venta Búscala en su pasta, pero no gasta en chata Escuchar le encanta, pero cantarlo cuesta ¡Combio! Sí, 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 sí Sí, nene Ah, ah, ah ¡Vora, gireme la bolsa! ¡Oh! Ah, ah, ah Ah, ah, ah Sí, sé lo que se hace cuando no hay cansa Y no es una playoff, pero chispeamos la balanza ¡No! ¿Saben qué pensan más? ¡No! ¡No! Me puse un hombre acá conmigo y saben más detrás Ahora sí, me corren como un tres antiguo No saben bien qué hacer con la pared, pero están ciegos Me miran los dos y me despliego Barrillento conmigo y pasándole un juego ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ostras no me alcanzan! ¡Sí! ¡No se me marcan! ¡Creo que no sé si es la marca! ¡Ay! ¡Ven la muerte en todos lados! ¡Ven la vida en todos lados! ¡Y creo que los dos están peleados! ¡Eh! ¡Siempre se miran los dos! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡No van a gritar esa rima, de verdad! ¡Está loquísimo, macho! Cuando llegan a su casa, se van a dar cuenta, amigo ¿Va la vuelta? ¿Va la vuelta? Miri con vos después, ¿eh? No hay ni malito tenemos acá, Rosario Paulito, hace lo tuyo y la gente va a hacer lo suyo también ¡Sí somos montados, macho! ¡Dale! ¡Dale! ¡Oh! 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 Tomo mucho, cada vez voy a peor Pero la mira a los ojos, repite, sos el mejor A veces, bueno, alcance, por favor Cuando alguno te debe, siempre te pido otro favor ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! Son treinta o no Pero estos segundos son los del honor A ver si por lo menos en eso metes un gol Pero la gente peteja Sube la mano, si no es una fiesta Esto no es un asalto Pero se parece Las manos de arriba Los pesos me crecen ¡Oh! ¡Oh! Ahora te voy a meter a un gol Porque sabes fue como la anterior En tu habitación escuchas gozas o ser mejor Este es tu egoísmo porque fue tu voz interior Yohana Mirko Rapea lo hace así ¿Sabes por qué? Porque rapea 2, 1, 4, 1 Y uno Lo que tuvo es pudor Esto es puro Chipea la balanza y su disco duro ¡Oh! 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 El Mirko nunca viene en Riera Yo dejo que el Laco son ama Si serán, si saben que soy corazón de Sera ¡Tiepa! Mirko y Gonza en GW en la casa ¡Jurado! ¿Todos juntos en la cuenta de 3? ¡2, 1! ¡Pasa GW a semifinales! ¡Fuerto aplauso para mi hermanito 2, 1, 4!